El honor, no me importa, puede ser, a la casaca le pongo chivote Porque en este ámbito hay mucho calor, están pelotudos del deportador, lo ponen silenciador Yo tengo toda la fluidez, me parece nunca vas a poder bajar todo este fren Porque el rap puede ser que siempre te complica, entonces hay un silencio, la palabra que te identifica Porque tengo rap siempre improvisado, yo me quedo silencio y voy, te quedas más que callado Entonces ilusionado, siempre retardado la actitud, no, se queda callado rezándole a Jesús No se que estoy diciendo, siempre voy construyendo, que te paso en la cara, se voló una bomba destruendo en navidad Y una fiesta en el 24, puede ser tirando fiesta en la pista, te rescato Este me rescata pero acá no lo logra, porque yo en prohibición acá yo te rompo la cola Este dice que yo soy tan boludo que pongo el deportador en silencio y este como la lechuza Que hace la canción, no se si te acordás, entonces este pibe no es la jota Porque este guacho me quiere comparar, pero conmigo no hay nadie que lo logra Entonces igual acá yo me trape, pero igual con este pelotudo ni siquiera me se ve No es necesario para poder ganarle, porque es tan pelotudo que le gana a Warning Me acordé, porque todos la cotan, por eso a vos sos igual, así que te rompen la cola Bien, entonces empezamos, salto bien, entonces acá el que se tira Porque acá este guacho tiene el auto encima tan arriba, que acá yo se le abajo de una piña Entonces este conmigo no puede, porque improvisa sos acá, este gede Los brazos le geden de tanto transpirar en medio del miedo que le causa, entonces no da más Porque este me está mirando así, parece un pájaro carpintero Entonces, entonces te flashero, porque me miran con cara de rastro No sé, estoy flasheando, un pájaro carpintero No me sale la palabra, pero empiezo de nuevo porque sos igual Sos igualito, no sé, me hiciste acordar y entonces me trabé Porque acá este guacho no puede conmigo, porque improvisando y me trabé Entonces puede ser, represento a la Argentina No me importa hermano, esto es la cultura santo-tomecina Porque tus rimas son cretina, tu vieja se estaba pariendo y justo estalló la bomba de Hiroshima No me sale mucho más que feo, no me puede ser, entonces te estropeo Porque errada siempre te tengo para la cote, la lechuza sos vos, siempre girando el cogote De todos lados eres improvisado, gira el cogote porque chupa la pija a 360 grados No, de todos lados, si hasta la chupan los laberintos No me sale la Argentina, no me importa si eres humano, el bajador da autoestima Entonces puede ser que siempre soy el MC Anda, vas a la lechuga, me busco una goma y te perseguí Jurado 3, 2, 1, pase el torno